Acá para nuestro público, a ver, ¿tu nombre cómo es? Pedro Romero Pedro Romero ¿Te acordás cuando estuvimos en San Jaime? Sí, sí, sí Bueno, mirá, teníamos 300 seguidores, ahora estamos en 10.000 Así que nos ayudaste a crecer Este... ¿Querés contarnos un poquito a qué proyecto acá? A ver, una próxima tocada, algún show que viene por delante Sí, sí, no hay problema Bueno, acá de Sauce estamos yendo para Curuzú, Guateado ¿Ahora mismo esta noche? Ahora mismo esta noche mismo, así que... La verdad que siempre es un placer venir acá en Sauce, bueno, en la zona más que nada La verdad que cuesta venir acá, ya lejos, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hicieron? Y tenemos más o menos aproximadamente 350 kilómetros 350 y la ruta en desastre, lamentablemente Sí, pero bueno, es nuestro trabajo y bueno, tenemos que andar por nuestra gente, por nuestro público Digo también porque mucho gasto por haber sido Sí, lógico Listo, ¿y allá dónde toca esta noche, Curuzú? En Vista Rincón Criollo Listo, listo ¿Y qué onda? ¿Algún material nuevo por largar? ¿Algún tema nuevo? Estamos preparando nuevos temas Material nuevo, por supuesto, que viene muy pronto Aquí aproximadamente, bueno, dos meses más o menos lo estamos trabajando Ya hemos grabado cuatro temas y bueno Camamés siempre con el estilo de los semaneros, incomputibles Siempre con el estilo Para bailar Con invitaciones, sorpresas que se vienen Ah, qué bueno eso entonces Y escuchanos a ver un poquito, para contrataciones, algún teléfono o algo 3-773-47-05-59 0-5-59, entonces ahí está Y las redes sociales, algo, Facebook Es Semanero Pellinero Facebook Facebook Semanero Pellinero Así que suscribite a la gente ahí, los fanáticos de los semaneros Y bueno, a disfrutar que enseguida viste la cumbia, ¿no? Totalmente Muchas gracias, eh Gracias por el aguante también Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias